Pues ya tenemos el avalúo, el avalúo son como 27 mil millones por 3 millones y medio de metros cuadrados. Esa fue la primera acercamiento, ellos aspiran al triple, sin embargo los invitamos a que hicieran un avalúo y nos dijeran de dónde sale el triple de lo que ellos piensan que vale el lote. Pero yo creo que de eso vamos a llegar a un acuerdo.